Ya te voy a llevar presa No, 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 por más ¿Y por qué ya? No quieres ir presa ¿No quieres ir presa? No ¿A quién puedes llamar? Ahora no necesita nadie, mi familia está en el oriente Como familia está en el oriente, yo te meto presa en mi casa No, por favor Escúchame Yo te voy a dar chance, pero te voy a quitar el teléfono Yo te meto presa Dime tú ¿Por qué? ¿No tienes plata ahí? ¿Tienes o no tienes plata? No Ya, entonces dame el teléfono y te vas ¿Pero qué estás chido? Estoy chido Estoy veniendo del colegio ¿Del colegio? ¿Quién eres de menor edad? Sí ¿Y cuánto estás diciendo? El de 18 Ay, pues la salenba puta ¿Cómo se maneja si no tienes el muchachito? Escúchame lo que te voy a decir Te voy a dar chance, porque nosotros te vamos a dejar así De las orejas te voy a ganar, hijo de puta Ya, ojalá que yo te vuelvo a ver otra vez Estoy vayando, vayando Ya Ya, ánate, 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 ánate ¿Listo? Cuánto, cinco, uno Dos Tres No te metes eso Dos Tres Tres y medio Están pagando Se perga, que puta, nervio Ya, más minutos ¡Listo! ¡Listo! ¡Listo!